Totalmente, estamos manifestándonos para que la población conozca cuáles son las funciones que cumplen los trabajadores de la ex palúdica. Porque nosotros trabajamos para la salud de la población, por el dengue, chaga, paludismo, dar reconocimientos médicos, la unidad sanitaria federal, la delegación sanitaria federal, los laboratorios de SENASA, o sea, trabajamos para la salud de la población. ¿Y hoy tienen más o menos seguro dónde van a ser trasladados? Porque prácticamente el trámite de expropiación ya está hecho. La ley ha sido sancionada, pero no fue contemplado dónde ni cómo trabajaríamos nosotros. Entonces, ante ese decidio, nosotros los trabajadores en la Asamblea Permanente decidimos presentar un recurso de amparo. Este recurso de amparo ya fue aceptado y se están pidiendo unos diferentes informes a nivel nacional. Tenemos esperanza en nuestra justicia, porque la justicia debe priorizar la salud de la población y no un museo histórico. Porque nosotros sabemos que detrás de este museo histórico vienen diferentes negocios. Entonces, queremos hacer honor y que se cumpla la voluntad del doctor Luis Güemes. Totalmente. El doctor Luis Güemes, usted lo decía a lo largo de la marcha, donó justamente este edificio para que se hagan temas sanitarios, pura y exclusivamente. Exclusivamente. Así dice, así es la donación por cargo. Así dice y está especificado en la donación, en las escrituras, a nivel nacional, que nosotros tenemos copia de las mismas. Y bueno, que toda esta documentación ha sido presentada ante el juez. ¿Van a marchar hasta los fines de este mes de enero, comienzo de febrero también? ¿Van a marchar hasta donde sea necesario? Nosotros vamos a seguir evaluando a medida que se vayan presentando las diferentes situaciones.